No queda ya que celebrar Hoy ya no estás que solo estoy Te fuiste ayer Ya no hay color Tampoco amor Al irte tú La luz del sol también se fue El cielo es gris Sin esplendor Y recordándote está mi corazón La luna azul Me confesó Que alguna vez debió llorar Igual que Dios Te llamé Para decirte Cuánto amor Yo tengo para ti Te llamé Para decirte Que contigo está mi felicidad La soledad Que me quedó Cuando te fuiste Quisiste tuya Y llenó mi corazón Mi corazón Y llenó mi corazón Y llenó mi corazón Y llenó mi corazón Yo tengo para ti Yo tengo para ti Te llamé Para decirte Cuánto amor Yo tengo para ti Yo tengo para ti Decirte Que contigo está mi felicidad Mi corazón Yo tengo para ti Te llamé